Big One ha sacado Crossover número 4 con Tini y con BM. El Crossover en este caso se llama Lágrimas y yo estoy aquí para disfrutarlo junto a vosotros, ¿vale? Tini es súper querida en el canal, a BM también lo hemos reaccionado en alguna ocasión y Big One estamos ante uno de los mejores productores de Latinoamérica, o sea que... No tengo que presentarle de ninguna forma porque ya se presenta solito, ¿no? Ha trabajado con Peña increíblemente grande y más allá de haber trabajado con gente grande, es buenísimo. O sea, aunque no hubiese trabajado con gente grande, hay que reconocer que Big One es muy bueno. Así que dicho esto, no quiero enrollarme más, recuerda seguirme por las redes sociales que están justo aquí, debajo de mi mano, ¿vale? Debajo de mi mano están las redes y eso, sígueme si te apetece. Y también suscríbete, esto es muy importante, suscríbete si te gusta este contenido, si te gustan las reacciones, si te gusta cómo lo hago, yo qué sé. Si te gusta en general, suscríbete porque a mí me ayuda mucho a posicionar el canal, a posicionar los vídeos, etcétera, 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 ¿vale? Dicho esto, se acabó, que me enrollo más que una persiana. Vamos a escuchar Lágrimas de Tini, BM y Big One. Vamos allá. Ahí están. ¿Ojo? ¿Se viene? Oh. Que bien canta Tini, eh, me vuelvo loco, eh. Me vuelvo ahora mismo loco. Me vuelvo loco. Aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí. Y tú se jugando se fregonta, pero tú ya te sabes la respuesta. ¡Ey! ¡Uh! 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 Hoy te vi con nota, pero no pude entender. ¡Esto suena a gloria bendita! ¡Uh! 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 Esta barra es chula. Esta barrita es chula. Mi última lágrima, aunque te duela, no es pa' vos. ¿Ojo? ¡Ey! ¡Ole! Oye, que bien suena. ¡Ole! Yo también sé hacer eso, eh. Yo también sé hacer el movimiento ese de caderas. Si llegamos a 200.000 suscriptores antes de que acabe el año, lo hago. ¡Uy! Oye, que bien suena. ¡Oh, ooo! ¡Oh, ooo! Oye, que bien suena. ¡Oh, ooo! ¡Oh, ooo! Oye, esto es una puta burrada O sea, esto es una locura de tema Eh, gente Gente Que locura Que me gusta muchísimo Que guay, tío Que locurón Esto es loco Esto es loco Eh, por lo que veo Gente, porque, perdonadme, sabéis que en el canal Yo suelo reaccionar muchas cosas, pero por ejemplo En este caso, a los crossover Que está subiendo Big One No he reaccionado Y por lo que veo Se llama crossover Porque es un junte que nadie Espera, por así decirlo, ¿no? Eh, básicamente O sea, para quien no sepa que es un crossover Crossover es como cuando pasa algo Pues que no te esperas, ¿no? Lo que he comentado En este caso, pues un junte Un crossover Eh, de por ejemplo Aquí vemos a FMK Con qué personajes Son dos estilos de música Completamente diferentes Y, 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 y Big One Pues los, los junta Cosa que me parece precioso La verdad Si queréis que traiga el resto de crossovers Eh, hacedmelo saber Hacedmelo saber Porque Porque me encantaría Sinceramente Así que sin mucho más que añadir Familia Nos vemos muy prontito Que, que oye Que yo ya he hecho mi trabajo aquí por hoy Besitos para todos Y chao, chao